Música ¿Cómo le hago? Para sacarte de mi mente ¿Cómo le hago? Le pregunto yo a la gente Unos cuantos trago, la verdad no me bastó Presiento algo por ti muy profundo en mi corazón Me han dicho amigos que me miran deprimido Y yo les digo que ya no tiene sentido No sé por qué contigo yo hice el amor Si de un día para otro me rompiste el corazón Y la verdad no sé cómo hacerme ahora Pues me arrepiento, te mirabas tan hermosa Dime tú cómo le hiciste para olvidarme Me ves el llanto, ya no dejo de extrañarte Mi corazón ya no late como cuando estabas conmigo Creo que ahora están sobrando los motivos No te quiero ni como amigos Y como amigos Y así son los de la turco chiquita Muchos amigos que me miran deprimido Y yo les digo que ya no tiene sentido No sé por qué contigo yo hice el amor Y de un día para otro me rompiste el corazón Y la verdad no sé cómo hacerme ahora Pues me arrepiento, te mirabas tan hermosa Dime tú cómo le hiciste para olvidarme Me ves el llanto, ya no dejo de extrañarte Mi corazón ya no late como cuando estabas conmigo Creo que ahora están sobrando los motivos No te quiero ni como amigos